¡Gracna! No esperes que salga, solo habrá gotitas, al picarse apotea feliz en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas. Al picarse apotea feliz en el agua, no esperes que salga, salpica apotea feliz en el agua, no esperes que salga, ¡Mira! ¡Una ballena! ¡Allí hay una ballena! ¿Dónde está la ballena? Una ballena. Vaya, si está dormido. Pronto amanecerá. Vamos a ver otra hermosa salida del sol sobre el océano. ¡Papá, despierta! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Mira! Es una lástima que te pierdas este bello amanecer. ¡Papá! ¡Aún no se te ha ocurrido nada! ¿Sobre qué, Alfred? ¿Cómo vamos a hablar con las ballenas cuando las encontremos? No dejo de pensar en ese asunto. Tienes que conseguir algo. Lo siento. No puedo hacer nada. No soy un experto conocedor de idiomas. Así que no puedo entender a quienes no hablan el mío propio. Tienes que hacerlo. Tenemos que hablar con las ballenas. Bueno, tranquilízate. Ya veremos qué pasa cuando lleguemos allí. Tenemos que lograrlo. Tenemos que llevarlas con nosotros a Cualandia, como dijo Parme. Sí, realmente es nuestra única esperanza para salvar a los peces. Lo siento. Me temo que me he equivocado de dirección. ¡Me has dado un buen susto! ¡Ah, ya! ¡Sos un verdadero regimiento! Sí, nos dirigimos hacia el norte. ¿Puedes estar tanto tiempo fuera del agua? Puedo estar varios minutos sin que me pase nada. ¿Vais a Cualandia? Así es. Entonces encontraréis a los harangues al pasar por Hatturin. Sí, a menudo les vemos. ¿De verdad? ¿Entonces podrás decirle que Heng y Alfred están camino del Antártico a cumplir su misión? Descuida, lo haré. Pero, ¿qué es lo que vais a hacer allí? Será mejor que le devolvamos al agua. Sí. Muchas gracias. Ahora tengo que irme. Ha sido un placer, pero ¿qué vais a hacer en el Antártico? Vamos a ver a las ballenas. ¿A las ballenas? Pues debéis tener mucho cuidado. Podéis encontrar una gran tormenta un poco más al sur. ¿Una tormenta? Sí, nosotros estuvimos a punto de morir. Bueno, tengo que irme. ¡Oh, qué! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡No es estar en medio de una tormenta! ¡Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pero desde luego esto no es el Antártico. Me alegra comprobar que no pierdes el buen humor ante las adversidades, hijo. Al mal tiempo. ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡En nuestra barca! No estará averiada, ¿verdad? Sí que lo está. Tiene un enorme agujero en el fondo. Tendremos que arreglarla. ¿Pero cómo? Debemos investigar dónde estamos. Quizá encontremos a alguien que pueda hacerlo. Vamos a llevarla hacia las dunas. ¿Te parece buena idea? Muy bien, Alfred. ¿Qué sucede? Aquí hay alguien. ¿Dónde? Tengo la impresión de que alguien nos está mirando. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Porque puedo sentirlo. No veo a nadie. Tiene que estar escondido. Estupendo. Entonces aquí vive alguien. Y podrá arreglarnos la marca. ¡Hay alguien ahí escondido! ¡Por favor! ¡Salga! ¡No le vamos a hacer daño! A mí me parece que estamos en una isla desierta. No, aquí hay alguien. ¿Ves? Huellas de pisadas. Debe haberse acercado mientras estábamos luchando con la sola. ¿Qué criatura será? ¡Hay alguien aquí! ¡Salga! Déjalo. Vamos a tomar este camino. Por el otro lado es imposible. Hay un precipicio. Es una selva muy espesa. Encontraremos mucha fruta. ¿Qué hacemos con la barca? La dejamos aquí. Alfred, ahora sí que siento a alguien. ¿Dónde? Nos está siguiendo. ¿Crees que va a atacarnos? No lo sé. Tengamos cuidado. ¿Qué pasa ahora? No lo hagas. Delicioso. Es cierto, que bien huele. Pero no son flores ni frutas. Espera un momento. Creo que lo he encontrado. ¡Vaya! Tienes razón. Tiene un olor estupendo. Espero que no sea venenosa. Me la voy a comer. ¡Oye! Alfred, te dije que tuvieras cuidado. ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡De prisa! Muy bien. Así, así. ¡Qué cosa más amarga! ¿Sí? Pero olía estupendamente. ¡Qué ser tan extraño! Parece de otro planeta. No podemos entenderle. ¿Comprende nuestro idioma? No es como nosotros, pero parece buena persona. No te fíes. Tenéis razón. Somos criaturas del espacio. Este es mi hijo. Es muy travieso y ha salido a pasear de la nave sin nuestro permiso. Confío en que no os haya molestado. No, en absoluto. ¡Qué barrio! ¡Caya! Tú también debes usarlo. Es un transformador del lenguaje. Ahora podrá hablar con vosotros y podrá comprender todo cuanto le digáis. Os parecerá extraño siendo extranjeros, pero... ¿Podéis decirnos dónde nos encontramos? Aquí. Fuimos sorprendidos por una tormenta en medio del océano y las olas nos arrojaron a la playa. Estamos perdidos por completo. Vaya, estáis en una isla desierta en medio del océano. No hay por aquí ninguna otra. Conozco muy bien esta zona. ¿Y vosotros qué estáis haciendo aquí? ¿Cómo habéis llegado? Uno de nuestros propósitos es probar el marbo. ¿Marbo? Así llamamos nosotros a esta fruta. No solo tiene muy buen sabor, sino que además nos proporciona la energía que necesitamos. No crece en nuestro planeta. A mí no me gusta, la encontré muy amarga. No nos queda mucho tiempo, pero se nos ha estropeado nuestra nave y estamos tratando de repararla. Por eso nos hemos retrasado más de lo habitual. ¿Tenéis la nave averiada? Sí, está muy cerca de aquí. ¿Queréis venir? ¿A vuestra nave? Disculpadle, por favor. Es la primera vez que ve a un extranjero y siente mucha curiosidad. ¿Nos encuentran raros? Si no os importa, podríais venir con nosotros. Estaremos encantados. ¡Oh, es algo fantástico! A mí me parece que está bien. Claro, solo tiene un desperfecto mecánico. Nuestra tripulación está intentando arreglarla. Dice que ya está arreglada. Disculpe, pero voy a comprobarlo. Perdone, pero no puedo enseñarles el interior de la nave. Es contrario a nuestras normas. ¡Increíble! Con una cosa así podríamos llegar a la Antártico en un par de segundos. Alfred, ¿piensas que podrán ser capaces de reparar nuestra barca? Claro que podrán. Comparado con esto, nuestra barca no es nada. Entonces, vamos a pedírselo. Están muy ocupados. ¡Oye! Sí, dime. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo encontraste los marvos? Están muy escondidos entre la hierba. Por su fuerte perfume. Me guié por el olfato, ¿verdad? Claro, pudimos encontrarlos porque tienen un fuerte aroma. ¿Aroma? Olor, es olor. No lo comprendo. ¡Qué olor más delicioso! A ver, estas flores tienen un aroma estupendo. ¿Me gusta? No tengo olfato. ¡Nada! No puedo oler nada. Puede que no seas solo tú. Nadie en tu planeta tiene olfato. ¿Tengo razón? Sí, no podemos oler. Vaya sorpresa. Si pudiéramos oler, nos sería muy fácil encontrar las frutas, ¿verdad? Por supuesto. A nosotros nos cuesta muchísimo encontrarlas porque están muy escondidas. Mi padre me ha dicho que tardaríamos 20 días en recoger 100. Aquí en la isla hay muchísimas. Podemos olerlas. Puede ser muy difícil encontrarlas si solo tienes la vista. Podéis esperarme unos minutos. Voy a decirle a mi padre que tenéis una cualidad maravillosa. ¿Qué oléis? ¡Papá, que huelen! ¡Papá, que huelen! Todo nos saldrá bien. ¿Tú crees? Podemos hacer un trato. ¿Un trato? ¡No seas testarudo! Ellos andan en busca de las frutas y les cuesta mucho encontrarlas. Así que les ayudaremos. No sé cuántas necesitan, pero con nuestra ayuda estoy seguro de que en muy poco tiempo podrán recoger un montón de ellas. Y se pondrán tan contentos. Eso me parece muy bien. ¿Pero qué trato piensas hacer con ellos? Les pediré que a cambio nos reparen nuestra barca. Para ellos será algo muy fácil. No sé qué decirte. Nuestra barca no se parece a nada del espacio. No perderemos nada con intentarlo. ¡Vamos, vamos, de prisa! Mi hijo me ha dicho que tenéis una cualidad maravillosa completamente desconocida para nosotros. Sí, el talento de encontrar rápidamente la fruta. Debido a esta desgraciada avería, nuestro viaje tiene que posponerse por algún tiempo. Os estaríamos muy agradecidos si pudiéramos recoger alguna fruta. ¿Podríais ayudarnos a encontrar los marbo? Sí, será un verdadero placer. Pero a cambio tenemos que pediros un favor. Encantado si está en nuestras manos. ¿Por qué no buscáis por ahí? ¿Por aquí? Sí, ahí. Ya las tengo. He encontrado dos. Ahora, buscad por allí. ¡Tetete ahí! ¡Mira detrás de las rocas! ¿Has encontrado algo? Sí, papá, ¡tengo muchas! Es algo sorprendente. El olfato es algo totalmente nuevo para nosotros. Nunca se nos hubiera ocurrido, pero debe ser algo muy importante para todas las criaturas. ¡Ay, mira, papá, cuántas! ¡Busca con cuidado! ¡Perderás mucha! ¡Ah, sí, dale! ¡Ve por allí! ¡Sí, señor! Es curioso que un lugar tan bello esté desierto. Hay una razón para ello. Ya me parecía. Esta es mi tercera visita y cada vez hemos tenido un terremoto. ¿Terremotos? ¿Y han sido fuertes? Sí, muy fuertes. Creo que empiezo a sentir uno bajo mis pies. Es estremecedor. No sabéis cuánto os lo agradezco. Ya tenemos bastante. ¡Papá! Si ya tenemos suficiente, ¿podremos marcharnos? Aún no lo sé, hijo. ¿Funciona bien la nave? Completamente. Tenemos que estarles muy agradecidos. Son muy buenos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Alta. Nosotros también lo estamos. Repararéis nuestra barca. ¡Ya está! ¡Tapá, te lo quiero! ¡Hasta! 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 Tendrán cosas que hacer, supongo. Espero que no nos hayan olvidado. ¡Ahí están! Quiero que os quedéis aquí para que podamos partir en cuanto yo vuelva. Estar en las dunas reparando la barca según lo acordado. De acuerdo, señor. Pero, por favor, regresen cuanto pueda. Esta vez el terremoto es mucho más fuerte que los anteriores. Nunca habíamos tenido nada igual. Lo sé. ¡Papá, te acompañaré! No, prefiero que te quedes. Escucha, si no regresara, tendréis que tomar vuestras propias decisiones para la vuelta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hasta pronto. Sí. Siento haberos hecho esperar. Agárrate fuerte, papá. Aquí estaremos, seguramente. No hay de qué preocuparse. Pronto estará arreglada. Muchísimas gracias. Debemos darnos prisa. El terremoto no terminará por ahora. ¿Qué pasará si continúa el terremoto? ¿Explotará la isla? Las probabilidades son grandes. Hemos hecho muchas investigaciones sobre la isla y solo es cuestión de tiempo que desaparezca por completo. ¿Entonces por qué habéis vuelto otra vez aquí, Dee? ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque estaba en peligro de desaparecer. Teníamos que recogerlos, Marbo. ¿Comprendes? Puede que esta sea nuestra última oportunidad. Bueno, creo que ya está arreglado. Debes regresar a tu nave. Así lo haré. Vosotros dos, tened cuidado. De nuevo, muchísimas gracias. Buena suerte. Gracias. Adiós. ¡Nosotros también tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Oye, vuelve de nuevo! ¿Eh? ¡Esperad! Aquí tenéis comida del espacio. Puede que no os guste mucho, pero será de gran ayuda en vuestra travesía por el océano. ¿Papá? Podéis comerla tal como está, pero si la mojáis en el agua del mar, aumentará de tamaño. Muchísimas gracias. Tenéis que daros prisa. Adiós y muchas gracias. ¡Qué bien, que bien te gusta! ¡Puedes ver la nave espacial! Parece que se está retrasando. ¡Mira, mira ahí! ¡Ya se van! ¡Adiós! ¡Lo han conseguido! ¡Nuestros amigos lo han conseguido! ¡Lo han conseguido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!